¡Uuuh! Haces de la tierra un mar, yo sigo tu corriente Haces que yo quiera más cuando te tengo enfrente Haces que las cosas malas se vayan fácilmente Haces que yo quiera estar contigo para siempre Haces mi alma cavilar por si algún día se duerme Y ya no puedo más querer Quererte, qué suerte No quiero nada más que andar bailando por tu mente tan diferente No quiero nada más que tú y yo contracorriente No quiero nada más, no quiero ruido No quiero gente que nos moleste No quiero nada más, yo solo quiero ser tu presente Mientras tú quieras Haces del amor la sal que a veces nos escuece Haces de cualquier lugar un sitio diferente Haces un salto mortal que siempre me enloquece Haces de mi vida un plan Julieta para siempre Haces que yo quiera estar contigo para siempre Y ya no puedo más querer Quererte, qué suerte No quiero nada más que andar bailando por tu mente tan diferente No quiero nada más que tú y yo contracorriente No quiero nada más, no quiero ruido No quiero gente que nos moleste No quiero nada más, yo solo quiero ser tu presente Mientras tú quieras No quiero nada más que andar bailando por tu mente tan diferente No quiero nada más que tú y yo contracorriente No quiero nada más, no quiero ruido No quiero gente que nos moleste No quiero nada más, yo solo quiero ser tu presente Mientras tú quieras Mientras tú quieras Seremos siempre Seremos siempre Seremos siempre Tararararara